RetroFoodDrafts deciden mi equipo en FIFA 22 Muy buenas chavales, aquí Ros47 al volante Si chavales, habéis escuchado bien, vamos a volver al FIFA 16 17, 18, 19, 20, 21 Para decidir todo mi equipo Primero, vamos a ir a FIFA 16, vamos a coger dos opciones 17, dos opciones, más o menos como lo estáis viendo, fácil En el 22, 21, 20, solo vamos a pillar una Porque no es igual de Retro el 20 que el 16 Es simple Entendido, ¿no? Vamos a pillar ya uno, tú, que veo esto muy, 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 muy demasiado vacío Capitán No, y Figo, y Figo, ¿qué es esto? A ver, Figo, te podría meter, pero es que me apetece meter a Kichiano, tío Quiero meter a Kichiano Extremo izquierdo A ver, aquí, si hay que poner las cartas en la mesa Se ficha al Cristiano más top de todos Vamos con el siguiente FIFA Ya estamos entrando al 17 Se viene Mirad cómo le pegó falta tú en el 17 Bueno, a ver, no ha ido mal Y esto, estaba para la jaula Tú eres muy malo Muy malo Pero bueno, vamos a pagar Ejecutamos pago Ya ha vuelto a la play No pueden ser iconos, pero el delantero centro lo va a elegir este FIFA La cassette, ¿no? Bueno, aunque Vardy también puede Pero no, no, la cassette en su momento es de chetado, tío Hombre, la cassette tiene una carta más o menos decente No es la más barata del mundo, pero más o menos es decente La cassette No, me lo robes Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Dak, ahora sí FIFA 18 FIFA de... Tranquilo Y del 18 vamos a pillar el medio centro Medio centro aquí por la izquierda Ese año mundial había muy buenas cartas Hombre, este no es el Fofana ¡Eh! ¡Es el Fofana! Pensaba que no era el Fofana que jugaba ahora mismo el bueno, vamos Estoy entre el Alan Especial y Fofana Pero mira, yo creo que por la carta que tenía este año Y la carta que tiene ahora mismo, que es una barbaridad Fofana para adentro ¡Uh! La verdad, este pago, claro ¿Quién le iba a conocer en esa época? Pero este Fofana es bastante, bastante conocido Fofana La pasta encima la de esa y Fofana para adentro A ver Por ahora no es el mejor equipo Pero se va a mejorar Una de FIFA 19, chavales, se viene Hombre, en este FIFA se puede decir que era millonario Justo un meloncito, millonario 15K para la saca Con las monedas que tenemos en este FIFA no hay ningún problema Oye, no hemos cogido a ninguno de la defensa Izquierda, derecha... Va 3, 2, 1 ¡No, bueno! Bueno, a ver Lucas Lucas En este FIFA era mejor, la verdad Aunque no, 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 es verdad Tiene una carta Tiene una carta buena de Champions Vale, 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 vale Buena salvada la carta No sé quién decidió sacar esa carta de Champions Pero Bueno, Lucas No me acordaba esa carta de la Champions Que encima no es muy cara Importante que no sea cara No, no La verdad, que caro lo que es caro 98K Bienvenido, Lucas Roba tu FIFA 20 Otras 15K para Y oye, hemos venido al 20 Me apetece pillarle el central de al lado Vamos a cogerle Otro Hombre, que llegue de central Porque claro, estás metamorfos, tío Te podían clavar a Messi de central Que llegue de central me Pero Smalling tiene una carta 92 Así que Smalling, de una Es simple Hombre, ya le ha subido el Smalling Lo que sí que no voy a ver que era en este equipo Es la química Pero a lo suyo es Smalling A ver Gracias a Mou La Roma ganó Y a este pavo No se le ha quedado Tampoco mala, mala, mala carta Así que gracias Mou Smalling También Fichado A ver Os digo Messi 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 el lateral Ashrafa Kimi Oh Increíble Kimi Increíble Increíble No se podía tener más suerte Que salga un extremo Que en verdad en el 22 juega el lateral Increíble Y es que encima es bueno, bueno, bueno En el 22 Pues nada Tito Floren Lateral derecho Obviamente Pero obviamente Para el gran Ashrafa Kimi Kimi Titula indiscutible Qué alegría me has dado Cuando has salido de mede Tío, espectacular Neito un lateral izquierdo Tío, porque veo ya la defensa Quiero acabar la defensa entera Neito un lateral izquierdo Y por último Tenemos el FIFA Que no es retro Pero quiero que elija un jugador 15k en el actual Que estas duelen más Porque son del FIFA actual Tío Ahora sí No la voy a liar Pillamos una formación Con lateral izquierdo Que es la única posición Que falta Esto me da igual El Di María mismamente Lateral izquierdo Falta uno Vamos a ello Teo Teo Este sí Este sí Teo Teo Madre mía Vaya esclavada Pero bueno Teo Para dentro Creo que es el mejor Lateral izquierdo De todo 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 FIFA Quien es Cancelo En verdad Volvemos al Xbox Volvemos al 16 Super Mario Tiene carta en FIFA Super Mario Tiene héroes Tengo aquí La gorra Super Mario Ahí está Increíble Hostia No me acuerdo De la carta Mejorada Vale, vale, vale Esta carta ya es más salvable La 70k Para la saga Super Mario Bienvenido A ver De lo malo Malo Sabe tirar Y correr algo Hemos vuelto Al 17 Otra vez Y ahora lo que me va a escoger Es el extremo derecho Tengo dos Pero voy a pillar Este De ese Tío Vamos Vamos Que mítico Fegulí Y el Ibarbo Este en el 15 Pero nada Obviamente Mané Chavales Mané 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 Obviamente Mané Para adentro Tenemos el Touch Que vale Tres Palazos Tres Palazos O el Robat To Final Que podemos Coger Y meterle DMC Y luego al meterle DMD No da Cero de química Yo creo que es mejor Chavales Para nada Lo hago Porque sea más barato Para nada Fichaste Mané Porque valga Un melón menos Para nada Para nada Sadio Para adentro Pero ahora Por favor Un medio bueno Necesitamos calidad Química no hay Pero calidad Un poco Aunque sea Va Volvemos al 18 Otro medio centro Aquí se ha elegido Al gran Zixxufofana Y ahora se viene Se viene Se viene Un bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver Voy a pillar a este tipo Que juega hoy en día La Premier Tiene media 70 y tal Porque este pavo Está ya retirado Que no creo que se haya retirado A los 30 años No sé lo que le habrá pasado A este tipo Pero Baker para adentro Madre mía Los que hemos liado aquí Pues aquí tenemos A Baker El medio centro Que nadie 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 Esperaba Y absolutamente Nadie 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 Quería Pero Es lo que hay El equipo más o menos Ya tiene forma Eso sí Falta una posición De las más importantes No queremos que cante el portero Volvemos al 19 Necesitamos portero Última posición que nos falta Por favor No quiero un cantaz en portería Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De Gea De Gea más o menos Está bastante Bastante bien De Gea Para adentro Eres un cúterrulas Eres un cutre Que lo haces con Gea normal Tío Vale Tranquilo Tiene explicación El touch Se me olvidó Y no me lo hice Y en el 87 Le voy a meter algún SMC Cosa que ya no está Pero bueno Aquí veis el 30 química Todo Pero es sábado De reto De FUT Champions Entonces Entonces hoy Ni ruleta Ni nada Veis por aquí Estos Que bueno Básicamente FIFA 16 FIFA 17 Todo Vamos Todos los FIFA que hemos usado Vamos Lo voy a meter aquí Mezclo Y cada vez que me marquen un gol Tengo que abrir esto Lo enseño FIFA 17 Pues tendría que venir Y descartar al jugador Que sea de FIFA 17 Sencillo Que en este caso Sería la caimanea Así que tampoco Tampoco apetece Pero bueno Vamos a jugar Eso sí Hay un comodín Por cada gol mío Evito un descarte Es decir Saco el FIFA 18 Si marco yo un gol Lo vuelvo a guardar Y no ha pasado nada A ver el equipo rival Por favor Caramelos arriba Caramelos Loco Loco No me lo Ya iba a decir Era muy bonito El comodín tan rápido Es que mirad No corren los centrales No corren No corren nadie Es dificilísimo No Mezclamos Se viene primer descarte FIFA 20 Ahora es Moline Y ya está afuera No sé llamar que gol Es muy difícil No corren los jugadores Tío Aunque Loco 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 ¿Dónde tiras gordo? Vamos 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 FIFA 20 Se vuelve a meter la caja No se descarta nadie por ahora Mirar 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 El oro ese Corre más que Teo Corre más que Teo Un oro que no sé ni quién eres ¿Quién eres? No 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 Páralo de Gea Páralo Páralo y no hay descartes Páralo Vamos Vamos Va a pegar este Mira Cristiano 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 lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Cristiano Cristiano FIFA 22 FIFA 22 Es decir Teo Hernández Un melón de monedas Es que no corre ni Cristiano Toti Tío O sea Me voy Andando Porque no corre Ojo Laca Para el gordo Gordo Para Laca Laca Vamos No Arvin Liniere No Tío Si ven No puede ser esto Es que no puede ser FIFA FIFA 20 Chavales Aquí cada uno Marca gol Pero O sea Esto es un espectáculo Pues nada A sacar otro Vamos a ver Que pinta por aquí No No Cristiano Ronaldo No me lo creo No me lo creo No puede ser No puede ser Tío mirad No Mirad como le cuesta Tío Le pillan todos Y eso era sprint Eso era un sprint De Cristiano Toti Mirad aquí Mi tú Adiós Buena loca Penal 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 Bicho Si lo marcas Te salvas Vamos 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 FIFA 16 Bicho Para la caja Vamos Vamos Fofaná Fofaná Si No hay fuera juego No Si 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 FIFA 22 Teo Para la jaula Mira Se acaba así Es un milagro Saca 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 No No Tío Es que se la regalan Es impusil Ahora sí A ver que sale FIFA 18 Chavales Mira Sabes lo que os digo Que acabe Que acabe ya esto Que acabe ya esto Lucas Hernández Al plata ese No le puedo meter en la mejora de oro Porque solo puedo meter oros Pero Se viene Se vino No 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 ¡Suscríbete!